Hola a todos, ¿qué crees que hemos preparado para ti hoy? En esta ocasión hemos decidido jugar con tu cerebro y comprobar si tienes una buena atención, creatividad e inteligencia. Te vamos a mostrar diversas imágenes con acertijos y te pondremos a prueba con sencillas preguntas que deberás responder. Si crees que encontrarás la solución a todos los acertijos, te equivocas. Algunas de las preguntas tienen trampas muy difíciles de evitar. Vale, vale, no te haremos esperar. Vamos al grano. Si logras responder correctamente todas las preguntas, puedes considerarte todo un intelectual y mostrar tu orgullo frente a tus amigos y padres, poniéndolos a ellos a prueba también. Acá tenemos 15 acertijos que no todos podrán responder. ¡Adelante! Encuentra el número 4. Atención, en esta imagen tenemos una enorme cantidad de números organizados caóticamente. Podrías pensar que en este tumulto de números están todos los dígitos posibles, pero no es así. El reto que debes superar es encontrar entre este gran caos numérico la cifra 4. A primera vista parece imposible, solo unos pocos podrán lograrlo en segundos, pero es hora de que lo intentes. Entonces lo lograste. Si encontraste el número que necesitábamos, felicitaciones. Eres un experto en dígitos. Si no lo encontraste, tranquilo, aquí tienes la respuesta. Tablas de madera. Observa esta imagen. Aquí tenemos a un hombre que quiere llegar a la isla que se encuentra en la mitad de este lago artificial. Para hacerlo cuenta con dos tablas de madera, cada una de 5 metros de longitud. El problema es que la distancia del borde del lago hasta la isla es de 6 metros. Y ahora dinos, ¿cómo puede el hombre llegar a la isla? Aquí tienes la respuesta. Para poder llegar a la isla, el hombre debe poner las tablas de la misma forma que en la siguiente imagen. Una tabla se ubica en uno de los ángulos, mientras que la otra lleva al hombre de la primera tabla a la isla. Sencillo. Encuentra la letra H. Bueno, un acertijo un poco más sencillo. Podrías pensar que aquí tenemos una gran cantidad de cifras electrónicas, pero en alguna parte se esconde también la letra H. Puedes encontrarla. Nos parece que es bastante sencillo y seguramente lo has logrado. Y para los más despistados, aquí está la respuesta. Caballo. Ahora un acertijo más complicado. Observa. En la imagen podemos ver 9 caballos que se encuentran dentro de un cercado cuadrado. Ahora puedes construir otros dos cuadrados de tal manera que cada caballo se encuentre en una sola zona separado de los demás. Por cierto, no puedes mover los caballos, pero no te aceleres, piénsalo bien. ¿Lo lograste? Si la respuesta es negativa, no te preocupes. No era una tarea sencilla. He aquí la respuesta a nuestro acertijo. El primer caballo debe ser ubicado en un cuadrado pequeño, similar al cuadrado grande. Ahora ubica al resto de animales en un cuadrado grande, pero de tal manera que ante ti veas un rombo. Encuentra la cabra. Para resolver este acertijo necesitas ser un experto en animales. Bueno, puedes al menos diferenciar una cabra de una oveja. Si respondiste afirmativamente, entonces observa. Acá tienes un grupo de ovejas, pero entre ellas se esconde una cabra. Es hora de empezar. Nada fácil, ¿verdad? Si has encontrado la cabra, con cuernos y todo, eres la envidia de todos. Tienes un ojo de águila. Y para los que no la encontraron, acá está. Mira. Encuentra a Bob Esponja. Bueno, es hora de disfrutar de unos dibujos animados. Seguramente has reconocido a los Minions. Probablemente has visto al menos una de sus películas. Entre estos divertidos seres amarillos, debemos encontrar a su colega del mismo color. Bob Esponja. Es hora de empezar. Seguramente lo has conseguido, ya que es muy complicado no ver este contento rostro esponjoso. Pero si no lo viste, aquí te mostramos dónde está. ¿Quién está de más? Ahora te proponemos descubrir qué elemento no pertenece al conjunto de figuras. En la primera fila el elemento que sobra es claramente el perro, que no se parece en nada al hombre. En la segunda fila la figura que está de más es el pez, ya que es el único animal marino del conjunto. Ahora dinos, ¿qué animal sobra en la tercera fila? Bueno, si has respondido que la gallina, estás en lo cierto. Este es el único animal en la lista que tiene dos patas en lugar de cuatro como los demás. Cadenas. Aquí tenemos cinco eslabones y debemos unirlos para formar una cadena. Normalmente para lograrlo se deben realizar como mínimo ocho movimientos. Por ejemplo, puedes abrir el anillo número tres, unirlo con el número cuatro, abrir el anillo número seis, unirlo con el número siete y así sucesivamente hasta unir todos los eslabones. Pero lo que debes hacer ahora es crear una larga cadena no en ocho movimientos, sino en seis. ¿Crees que puedes lograrlo? Inténtalo. Si no lo lograste te mostraremos qué debes hacer exactamente, porque en realidad es algo muy sencillo. Primero debías abrir tres de los anillos de la primera parte de la cadena, lo que serían tres operaciones. Ahora, usando esos anillos, debes unir los otros cuatro eslabones. Esa es la solución y solo necesitaste seis movimientos. Encuentra el pie izquierdo. ¿Dos pies? ¿Cuatro pies? ¿Seis pies? ¿Cuántos serán? Bueno, nos hemos desviado un poco. En este acertijo debes descubrir el pie izquierdo, porque todos los demás son pies derechos. ¿Entendiste verdad? Si todo está claro, entonces adelante. Uff, seguramente no tuviste problemas para encontrar el pie izquierdo. Era una tarea sencilla para que tu cerebro descansara. Aquí está la respuesta. Triángulo. Aquí tienes dos triángulos hechos con los mismos elementos. Sin embargo, el triángulo inferior, cuyos elementos están organizados de manera diferente, tiene un cuadrado vacío en el centro. Claramente los triángulos son iguales y no debería haber espacios vacíos. Incluso puedes dibujar y cortar los detalles en una hoja de papel y descubrirás que el cuadrado vacío sigue allí, supuestamente sin razón alguna. Pero dinos, ¿de dónde apareció el espacio vacío? Debes pensar un poco y observar con atención para entender que la respuesta es sencilla. El primer triángulo está un poco encorvado y el segundo es un poco convexo. Esto puedes notarlo al comparar la inclinación de la hipotenusa de los elementos verde y rojo. En resumidas cuentas, el área de los dos triángulos es diferente y esa diferencia es igual a un cuadrado vacío. Rombo. Aquí tenemos un ejercicio para probar tu atención, que además es una ilusión óptica, lo que hará todo más difícil para tus ojos. Todo lo que debes hacer es encontrar entre los rombos el más pequeño. ¿Estás listo? ¡Adelante! Al ver la imagen todo empieza a derretirse ante nuestros ojos, pero si logras concentrarte, tienes un cerebro increíble. Y deberías haber visto el rombo pequeño aquí. Si no lograste encontrar la figura, no te preocupes, no era una tarea nada fácil. Acertijo con cubos. Aquí tenemos una pirámide cualquiera, pero puedes decirnos de cuántos cubos está hecha la pirámide. A primera vista puede parecer que un niño de 5 años puede responder a la pregunta. Un cubo, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es todo, pero no celebres antes de tiempo. No todo es tan sencillo como parece. Seguramente te olvidaste de los cubos que permiten que la pirámide esté en su lugar y no se caiga. ¿Adivinamos? Vale, inténtalo de nuevo. Imagínate la pirámide en todo su volumen. Si quieres puedes dibujar la figura en una hoja de papel. Bueno, lograste descubrir los otros cuatro cubos que componen la pirámide. Como ya te diste cuenta, la respuesta correcta no es seis, sino diez cubos. Todos los que adivinaron la respuesta sin nuestra ayuda reciben una medalla imaginaria por su inteligencia. Y nosotros seguimos adelante. Encuentra la bandera. Si te has relajado después de las últimas adivinanzas, es hora de ejercitar tu cerebro y tu vista un poco más. Aquí tienes una imagen en la que puedes ver muchas banderas, entre las cuales se encuentra una que se diferencia de las demás. Es un poco difícil, pero intenta encontrarla. El tiempo corre. Bueno, te ha explotado el cerebro. Si has encontrado la respuesta eres todo un genio. Si no tuviste la suerte de encontrar la bandera, aquí está. Encuentra la bandera otra vez. No te molesta si repetimos, pero en este caso las banderas son diferentes. Si no pudiste resolver el acertijo anterior, esta es tu oportunidad para demostrar que eres inteligente. Y si diste con la respuesta anterior, sigue demostrando tu intelecto. Adelante. Como ya te advertimos, no era una tarea fácil. Aquí podemos ver la bandera que se diferencia de las demás. Si lo lograste de nuevo, felicitaciones. Si de nuevo fallaste, tranquilo, debes practicar más y algún día lo lograrás. Líneas. Y para finalizar el ejercicio más astuto de todos. Observa, aquí tienes una imagen con dos líneas. Como ya habrás imaginado, debes decidir cuál de las dos líneas es la más larga. Piénsalo bien y no te apresures con tu respuesta. Es un acertijo bastante complicado. Bueno, es hora de responder. Obviamente la línea más larga es la línea A. Entonces, ¿por qué es un acertijo con trampa? Porque con esta clase de ejercicios la gente empieza a pensar demasiado, buscando una ilusión óptica y sin razón eligen la línea B. Si no logramos engañarte con este ejercicio, a pesar de que tu cerebro estaba cansado, te mereces un aplauso. Si caíste en nuestra trampa y elegiste la línea incorrecta, te aconsejamos creer más en lo que ves. Bueno camarada, lograste superar todas nuestras pruebas. Cuéntanos en los comentarios. Tenemos ganas de escucharte. Amigo, es hora de recargar tu cerebro. Visita el canal BrainTime. Allí encontrarás un montón de datos interesantes y curiosos, grandes cantidades de energía positiva y toneladas de información útil. Suscríbete ahora, te prometemos que será muy emocionante. Gracias por observar este vídeo. Por favor comparte nuestro vídeo en las redes sociales y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como no sea posible.